Chula pero ven, es un beso lo que yo quiero, no más eso, Daddy Q Solo un beso, solamente quiero yo, solo un beso, de tu boca quiero yo Solo un beso, pa' comerme ese cuerpo, solo un beso, de tu boca quiero yo Un beso mami, un beso lo que anhelo, en tu boca de fresa con sabor a caramelo Un beso en la boca, también en los cachetes, eh, eh, evita que te la eches Pinchame un beso pa' que yo te lo queche, vamos pa' lo oscuro pa' que nadie lo breche Pa' que tú te vuelvas loca, con un beso de mi boca, cualquiera se sofoca, wow, que mamá soca Solo un beso, solamente quiero yo, solo un beso, de tu boca quiero yo Solo un beso, pa' comerme ese cuerpo, solo un beso, de tu boca quiero yo Solo un beso, 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 solo un beso Tan solo quiero un beso que me lleve hasta la luna, para ser de mi mujer, es una noche de locura Entonces abrazarnos, a la vez acariciarnos, te voy a hacer sentir como una reina en el palacio Diré siempre te quiero y cada vez que yo te beso, te diré siempre te quiero Si te lo encuentras raro, cada vez que yo te beso y te diré siempre te amo Y con este merenguito, mami dale hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Esto es simplemente a otro nivel Solo un beso, solamente quiero yo, solo un beso, de tu boca quiero yo Solo un beso, pa' comerme ese cuerpo, solo un beso, de tu boca quiero yo Yo quiero una mujer que me haga lo que quiero, que le guste divertirse, que le guste el parrandeo Que arriba de la cama ya me haga un gueteo, que me trate como un niño, que me dé todo lo que quiero Una mujer coqueta, es que yo deseo, que me bese, que me amine y que me lleve de paseo Que lástima que eres, como una rosa, que no tienes fina pero siempre me desgrosa Son un beso, solamente quiero yo Son un beso, de tu boca quiero yo Son un beso, pa' comerme ese cuerpo Son un beso, de tu boca quiero yo Solo un beso, 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 solo un beso Dale Sensation, DJ Ricky, a otro nivel Cosi Z, bomba musical Malévulo, en los controles A los Poké Music Sintema.com Ariel, la nueva creación Chao Le precocollo Couple Un beso, chao 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 Un beso Un beso Un beso Un beso меня